Enme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Enme aquí, Señor, y transformar... Quiero invitarlos a bendecir los alimentos y nos colocamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras. Es decir, cada vez que determinamos nuestro quehacer, realmente el Señor nos da también algo especial para poder alimentar nuestra vida. Y ese es el pan material que realmente el Señor nos brinda para poder de una forma entregar de nosotros mismos con mayor generosidad, con mayor delicadeza a muchas otras personas. Que realmente ese pan sea el que nos vaya también alimentando especialmente de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y bendice estos alimentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.